A ti te gusta el ajo machacao A ti te gusta el ajo frito y a ti me he chascao Y cuando vamos a coperle a por el ajo Tu siempre pides fresa y yo me he mantecao Y a varadero cuando me has invitado Tu eres una sirena y yo me he pescado Y cuando vamos a una fiesta en el medao Eres la zambunguera y yo el muy cansado Y si corremos por hoyo colorado Tu eres una gacela y yo me he mantecao Tu eres una sirena y yo me he pescado A ti te gusta el ajo machacao Tu siempre pides fresa y yo me he mantecao A ti te gusta el ajo machacao Esa chinita linda me tiene volcao A ti te gusta el ajo machacao Si tu ya no me quieres me tienes sin cuidado A ti te gusta el ajo machacao Con este rumpadón estamos pegados A ti te gusta el ajo machacao Tu eres la negrita y yo el java A ti te gusta el ajo machacao A ti te gusta el ajo machacao A mi me gusta el ajo machacao Que venga tu sofrito y venga tu mezclao Si te pones peligrosa te llevo pa' pegado Pa' pegado pa' que te relaje y sepa lo que traje Tu pides mantecao y yo garapiñao Tu eres la gacela y yo el casado Me conoces la revista no seas egoísta Pero no me pidas ni playa ni piscina Porque te perdiste el amor de tu mina Pero no me pidas ni playa ni piscina Porque te perdiste el amor de tu vida Machacao, cao, cao, manchacao Chuki, chuki, machacao, cao, cao, machacao Machacao, cao, 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 machacao Chuki, chuki, machacao, cao, cao, machacao Goza que goza Si, mora, mara, mara Ven, 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 ven Baila que baila Chao, mara, mara, rubla, la maco, co, 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 paz Goza que goza Que, que Venga un batón Ay mira como dice Baila que baila Te viramos tú sabes La pista es re Goza que goza Me rimo machacao Me rimo machacao Baila que baila Y arriba Baila que baila Con el lejos machacao Baila que baila Tú sabes cómo es esto En el bebé Goza que goza Me rimo patón Baila que baila Cosa que goza Tú quieres chukirar Me rimo patón Y yo te hará piñao Baila que baila Si te pones pesadita Yo te mando para el caos Goza que goza Pasqui 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 Cala Baila que baila Pasqui 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 Deja de invento Que esto está pegado Baila que baila Te cogieron lo que sabes Y lo que tienes Y lo que tienes Es la clave Goza que goza Si no Para más prima Baila que baila Si Baila que baila Baila que baila Baila que baila Machacao 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 小ere Machacao Machaca Conex 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 Conex